Música Hola amigos, soy Sergio Ufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo que debo decir que no iba a tirar, que no se esperaba, pero ahora entraré en eso y como siempre recordaros, las promos que tenemos activas, tanto en Más Músculo, con el código de descuento Ufor, como en Bobby Green, para que recibáis todo lo que necesitéis en vuestra casa, como digo, de suplementación o de CBD en el caso de Bobby Green, usando mi código y como ya sabéis, comprar cabrones que tengo que ganar billets. Bueno, vídeo de hoy, ya os digo que era un vídeo que no pensaba hacer porque consideraba que iba, he estado pensándolo y digo, quizá va a ser reiterativo con el que hice el otro día, pero a veces las circunstancias nos sobrepasan, ¿vale? Y como sabéis que es un tema que ya hemos tratado mucho en el canal, ya sabéis que es un tema que además he tratado en mis redes, hoy en el Instagram lo subo un vídeo y tal, son cosas que me gusta, pues bueno, como digo, defender. Defender y sobre todo también dar un poco de visibilidad, porque hay mucho más litismo en torno a esto. Y es, vamos a usar el caso de Simon Biles, ¿vale? Como todos habéis abandonado las Olimpiadas, alegando problemas de presión, ¿vale? De depresión y de TDAH, y bueno, quizás un poco derivadas por la presión que estaba sufriendo, tanto por medios como por la situación y demás, ¿vale? Y quiero usar este vídeo para explicaros un poco, ya que no han faltado los que han criticado, los que han señalado a la chica esta, Simon, pues un poco como que fíjate qué deportista, qué clase deportista es esta, que no aguanta la presión, o Michael Jordan era la hostia y él podía con tos y se echaba el equipo encima, parece mentira que alguien que tal, ¿qué tal los mineros en León? ¿Eso sí que sufren presión y no está TDAH? Bueno, siempre han faltado las cosas, el tipo de comentarios, no han faltado este tipo de comentarios. Y quiero pensar, quiero pensar, porque si no, os aseguro que haré un vídeo que me tumbarían, que son más fruto del desconocimiento que de la mera maldad. Aunque sí que hay algunos comentarios que no puedo evitar pensar que la gente es muy hija de puta, ¿vale? Bueno, vaya por delante que yo voy a hablar desde mi experiencia, que yo no soy psiquiatra, tampoco soy psicólogo, pero soy una persona que ha sufrido y sufro de TDAH, tuve un diagnóstico muy tardío de TDAH, lo cual me dio el entendimiento de haber sabido por qué mi vida en algún momento se ha sido complicada, he sufrido depresión, he estado en tratamiento de depresión, y bueno, pues tengo cierta autoridad moral para explicaros un poco a estos que estáis señalando a Simon como una persona débil, que entendáis un poco la situación. Yo entiendo que es difícil asimilar, yo en primer momento también me costó, cuando leí el titular, que Simon Biles dejaba las Olimpiadas por TDAH, me costó asimilarlo porque sí es cierto que el TDAH es tratable, ¿vale? Es tratable, y bueno, pues tiene una vida más o menos normal, incluso sin tratamiento, cuando ya has generado algún tipo de pautas, como en mi caso, yo no estoy en tratamiento, cuando has generado algún tipo de pautas y más, sí que puedes ser llevadero, pero hay que dejar también claro que como toda enfermedad mental, no avisa, es decir, tú puedes tener una recaída en un momento dado, y no tiene por qué ser ni siquiera un mal momento, muchas personas que, una de las cosas en las que deriva el TDAH es en una depresión muy grande, le están en un buen momento de su vida y pum, le sobreviene una depresión promovida, como digo, por el TDAH, y eso hace que en el momento que nadie menos esperaba, revienten, ¿vale? Fue mi caso, fue mi caso, yo estaba en el mejor momento de mi carrera deportiva, ¿vale? Estaba en el campeonato del mundo, había ganado mi carnet profesional, pum, me hizo clic, peté la cabeza y bueno, ya tengo un vídeo donde os explicaba todo lo que sucedió, pero eso quiero que entendáis cómo es el TDAH. También deciros que si bien el TDAH, si es una enfermedad que sobreviene de mucho tiempo atrás, o sea, normalmente de la infancia, y es difícil que, a no ser que tenga ella una edad como yo, que en mi época no se tenía constancia el TDAH, sino que éramos niños raritos y punto, sí que es difícil que no la hayan encontrado, sobre todo si estáis viendo este canal, seguro que soy más jovenes que yo, ¿vale? Pero hay otros tipos de enfermedades psicológicas o psiquiátricas que se pueden manifestar en cualquier momento de vuestra vida, ¿vale? Que nadie está libre de peligro, sí que es cierto que hay personas que podemos ser más vulnerables, pero que nadie está fuera de peligro de ser afectado por una depresión, por ejemplo. Y por eso sería bueno que tuviéramos un poco de solidaridad en este aspecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque además, en nuestro caso, ¿vale?, que es donde lo quería centrar un poco más el vídeo, en el mundo del deporte hay numerosísimos casos, ¿vale?, de atletas que han sufrido problemas graves de depresión, problemas de TDAH como Simon, y han derivado en situaciones muy críticas, suicidio, drogadicciones y demás, porque es una, como digo, te deja en un estado muy vulnerable. Hay quien dice, como he dicho, que ha puesto de ejemplo, pues a Jordan, fíjate Jordan, fíjate Kobe Bryant, fíjate LeBron, fíjate Messi, fíjate Marcelo, y me parece muy bien, sí, sí, yo estoy de acuerdo, si un atleta debe soportar la presión, pero os imagináis lo mismo diciendo, Simon Biles ha declarado que tiene cáncer y que tiene que dejar las Olimpiadas. ¿Se os ocurriría decir, es que Jordan jugaría con cáncer? Lo dudo. O es que Schumacher, mírale, ya tenía cáncer y ahí estaba. Que no, que no, que no. Tenéis que entender que una persona que está afectada a estas situaciones, su principal problema, el principal problema que tenemos, es que no sabemos gestionar nuestras emociones. Ni en una dirección ni en otra. O sea, puedes pasar de un estado de euforia a un estado, como para que lo entendáis, de bajón absoluto. Y es ahí donde la enfermedad toma el control de todo lo que tú haces. Y es lo que tenéis que entender. Que sí, que si bien un atleta debe de estar preparado para afrontar cualquier tipo de depresión, porque va en su oficio, tenéis que tener claro que debemos hablar de un atleta sano, no un atleta enfermo. Porque antes que el deportista, está la persona. Y hablamos, como digo, de una persona enferma. Las personas que tienen este tipo de patologías no son locos, somos enfermos. Y tenéis que entenderlo así. Sí, porque con otra enfermedad, no me cabe hoy duda, no me cabe hoy duda, que con cualquier otra enfermedad, por tonta que fuera, o con una puta lesión de rodilla, hoy se estaría poniendo a Simon Biles de pobrecita, lo que le ha pasado, en lugar de estar cuestionando cosas que además son fruto del absoluto desconocimiento de la carrera de esta chica. Porque voy a poner un poco en antecedentes. Esta chica no tuvo infancia. Su madre era drogadicta, estaba en la cárcel, la tuvieron que criar sus abuelos. Pasó por casar de acogidas. Muy pronto comenzó a hacer una deportista de élite y pasó a hacer lo que se llama una prospect. Es decir, un producto hecho para el olimpismo. Luego entonces ha perdido toda su influencia en el deporte. Su marca, además, lo último que se ve de Simon Biles es que había sufrido abusos sexuales por parte de un miembro de la selección de Estados Unidos de gimnasia. Entonces, todo esto, efectivamente, en su equipo, habrá personas que lo hayan llevado bien, que lo hayan sobrellevar. Pero una persona enferma, en algún momento de su vida, como es el caso de ella, ha dicho hasta aquí. Los que en primer momento decían, bueno, esto lo hace para no pasar el control de doping. Pues chicos, dejadme que os diga que no tenéis mucha idea de cómo funciona el deporte de élite. Simon Biles es un atleta de las que se llaman tipo A. Es decir, que debe estar dispuesta, en una cuestión de horas, en cualquier parte del mundo en que se encuentre, a pasar un control de doping. El hecho de abandonar la villa olímpica no quiere decir que pueda eludir al control de doping. La pueden estar esperando en su casa perfectamente. Miembros de la UADA, que están al servicio del Comité Olímpico, para pasar un control de doping. Por otro lado, es un atleta que tiene muchísimos sponsors. Es una imagen icónica de Estados Unidos. Entonces, decirme qué saca ella de declarar que tiene una enfermedad mental, con lo estigmatizadas que están este tipo de enfermedades, en lugar de decir que se ha lesionado y demás, y exponerse de una forma tan pública a lo que es el juicio, como se está viendo, de personas que no tienen ni idea. Porque, de hecho, Simon Biles, si miráis el histórico en su Twitter, o incluso mirándolo en Google, os saldrá que allá por 2016, es decir, hace ya cinco años, ella hablaba con total que la idea de que tenía TDAH y recibía tratamiento y que no había ningún motivo para avergonzarse. Por tanto, con esto creo que queda bastante claro que Simon Biles no ha mentido. Pero tampoco quiero centrar esto en Simon Biles, sino quiero que os sirva un poco de muestra cuando a veces os encontráis atletas que no van para adelante en su carrera, pese a que están en un buen momento, que están muy aislados, que no saben atender lo que es la vida, que es como el síndrome del escalador, que abajo de la montaña no sabe caminar. Pues es un poco lo que tenéis que entender, que las enfermedades mentales son esos. No podéis mirar lo que pasa por la cabeza de un enfermo mental cuando vuestra cabeza funciona perfectamente, porque no estamos en la misma realidad, no vivimos en la misma realidad. Y es muy importante que empecéis a entender que somos personas enfermas, que somos personas que no queremos estar así, pero que desde luego vamos a seguir así si parte de esta sociedad no se conciencia con que somos enfermos, como digo, y que necesitamos la ayuda de todo el mundo. Bueno, no quería daros un poco, quería daros la turra, pero creo que la ocasión se merecía y creo que a veces hay que dar un paso al frente y dejar las cosas claras. Este fin nos volveremos al ritmo habitual, espero que os haya gustado el vídeo, supongo que no va a tener muchas visualizaciones porque estas cosas a nadie le gusta escucharlas, pero ya ahí lo dejo y que sirve un poco de lección. Sin más me despido de este Nuestro Culturismo. Hasta la vista, amigos.